Hola amigos, ¿cómo estás? Mi nombre es Joxan Mora y hoy te invito a conocer La Chocolatera en Salina, Ecuador. Bueno, nos dirigimos hacia La Chocolatera, queda dentro, o está ubicado dentro de la base naval de Salinas. Es una zona que no se puede entrar caminando, tienes que ir en carro, o por acá, por estos lados en Salinas, hay un trencito que te lleva por el costo de 2 dólares. Amigos, hemos llegado al primer punto de acá de La Chocolatera, o de esta zona, y esta zona se llama El Morro. Es el punto más alto que tiene toda esta zona por acá. Así que acompáñame a ver esta hermosa vista que se ve en este lugar. A ver chicos, todavía no he llegado al punto más alto, pero créanme que desde este lugar la vista es fenomenal. Miren, no sé si alcanzan a ver por allá el mar infinito, y si les muestro por este lado, no sé, no se alcanza a ver, pero está la ciudad de Salinas con todos sus edificios. Y como ahorita estamos en temporada de Semana Santa, se ve el gentío por allá bañándose y disfrutando de este feriado. Bueno, vamos, vamos acá subiendo. Vamos, vamos, vamos. No cuesta mucho subir, ¿ok? Bueno, hemos llegado acá, a este punto más alto. La brisa que se percibe, no sé si el audio va a captar esta brisa, es fuerte, 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 pero ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Ya les voy a mostrar en 3, 2, 1. A ver, no sé si alcanzan a ver, pero allá, allá está el punto más sobresaliente de la costa ecuatoriana. Lógicamente que para allá no se puede bajar porque es un sitio prohibido. Les recuerdo que esta es una zona militar, naval, en el sentido de que no podemos andar caminando por ahí. Solamente en sitios seleccionados podemos caminar, como es esta parte de acá del morro, la parte de la chocolatera y la parte de la lobería. Pero miren, vean, vean eso. Y llegamos al segundo punto de acá y esto se llama La Chocolatera. Es un lugar espectacular, donde uno puede ver unas olas inmensas. Ya les voy a mostrar las olas que chocan con las piedras que hay acá. A ver, no solamente puedes venir a caminar y disfrutar del aire libre y de la tranquilidad y de la paz que se siente, sino también puedes hacer algunas cosas que tiene esto y créanme que la van a pasar fenomenal. Miren, vean este aviso que confirma lo que les he hablado. Sendero La Chocolatera, el punto más saliente de la costa ecuatoriana. Distancia 400. ¡Wow! 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 Créanme que yo, por mí, brindaría un chinchorro, una hamaca, no sé cómo ustedes lo llamarían, acá en esta chocita, un chalet de madera y me quedaría aquí viviendo casi que toda la vida. Se pueden observar unas olas grandísimas. Yo calculo que de dos metros a dos metros y medio. Pero es totalmente prohibido. Prohibido meterse al mar, porque el nivel de riesgo que atenta contra la vida es máximo. Señores, hemos llegado al faro. Se dice que este faro fue fundado en el año 1889. Bueno, eso me lo estoy inventando. Venga, síganme, síganme. Yo no sé si este faro en algún momento llegó a funcionar. Yo me imagino que sí, porque nadie hace un faro y decir, bueno, hagamos un faro simplemente para que sea decorativo. Este faro en algún tiempo, no muy lejano o muy lejano funcionaba. Y eso le indicaba a todos los barcos que estaban por allá. Perdió a que acá estaban las costas ecuatorianas. Bueno, corrección. Me dicen los guías turísticos que esto funciona todas las noches. O sea, que está siempre operativo. Soy yo el que no sé cómo es la cosa. Por recomendación, les digo, si van a venir a visitar esta parte de la Chocolatera, tienen que venir lo más temprano posible. Porque nosotros vinimos casi a las 4 de la tarde y esto lo cierran a las 4 y 30. O sea, que no pudimos ir a grabar el tercer punto que es la lobería donde estaban todos los lobos marinos. Pero bueno, la invitación sigue en pie. Si ustedes están por Salinas, por favor, vengan y conozcan la Chocolatera. Eso sí, más temprano. Mi nombre es Jox Amor. Espero que te haya gustado este pequeño video del recorrido de la Chocolatera. Nos vemos en otro video. ¡Chao!